Como todo momento de transformaciones, aquellos que quieren construir su situación en la sociedad, no a través de la igualdad, sino a través de los privilegios, no les gusta. Y estigmatizan, y critican, y buscan frenar el acceso de las mayorías a un lugar de igualdad en el país. Por eso es por lo que luchaba Evita, por eso es por lo que lucha Cristina, y por eso estamos todos juntos aquí, celebrando la vida, celebrando la militancia, celebrando la política y celebrando a la República Argentina. Y ustedes fueron el testimonio de la ampliación de derechos. Nos toca a nosotros el desafío del liderazgo de nuestra Presidenta en seguir ampliando derechos. Evita quizás, uno podría decir todas las palabras del mundo y no encontraría ninguna en el cual dijera todo lo que siente. Porque Evita vino a hereditar los mejores valores del ser humano. Pero si con un nombre podríamos definir todo el mensaje de Evita, es que Evita es el canto al inconformismo. Evita es un canto de sublevación y un canto de interpelación permanente a la realidad. Y esa sin duda es la bandera que debe alumbrar nuestro accionar como militantes políticos, no de un movimiento, no de un partido, sino de las grandes causas nacionales, populares y de la mayoría de los argentinos. Al igual que Néstor Kirchner, fue una mujer de entrega y dejó su vida por tener un país mejor, por luchar contra las injusticias, por llevar adelante lo que para mí significa el verdadero amor al pueblo, que es no tener miedo y es enfrentarse a las corporaciones, es enfrentarse a los que aún hoy temen por perder sus privilegios. Creo que homenajear a Evita y a todos los que dejaron su vida por este país es todos los días y en nuestras acciones comprometiéndonos cada vez más con un país más justo, comprometiéndonos más con acompañar a Cristina, nuestra Presidenta, que ella más que cualquiera levanta la bandera de justicia social y convierte los sueños de Evita en logros, convierte los sueños en una realidad, porque las mismas convicciones de Evita son las de Cristina hoy. Tenemos que seguir trabajando todos juntos para tener una patria de igualdad como Evita lo sañó. Es la concepción política y una conexión entre el momento de Perón y Eva y el momento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, momentos de profundas transformaciones en la Argentina y la posibilidad de tener a cinco diputadas de la primera camada que fueron elegidas mujeres allá por el año 51, fue una idea muy trascendente que Julián Domínguez organizó y le pedimos sumarnos a este evento. Las mujeres han hecho los mejores momentos de nuestra historia latinoamericana. Eva Perón y Cristina es imposible los puntos de contacto, porque además tienen el alma revolucionaria, el espíritu transgresor al orden establecido y la expansión permanente de nuevos derechos para el pueblo argentino. Si hay una señal que a Eva la marcaba y que a nuestra presidenta también, y que no son conformistas, que todos los días tienen un planteo nuevo para interpelar la realidad y construir nuevos derechos para la mayoría de los argentinos. Y creo que hay un tema que a nosotros nos llena de paz interior y de orgullo militante. Es saber que nuestra presidenta cada vez que decide va a decidir para la mayoría del pueblo argentino. Y esa es una tranquilidad porque uno siente que está siendo patria. El que ella haya puesto sus ojos en mí, mirá, te digo que me emociona solamente pensar. Éramos muchas las chicas que trabajábamos con ella, muchas, muchas. Y ella puso los ojos en mí porque yo no era más que las otras. Ni venía de gente política, mi padre era un inmigrante, soy hija de españoles. No vengo de una familia de políticos. Así que para mí, para mí es todo. Cuando a mí me hablan de Evita, a mí hay una sola palabra que viene enseguida a mi mente, que es la militancia. Es la que nos enseñó el valor y cómo es esa militancia. Militancia a una causa, militancia a un proyecto de país por el cual nunca se bajan los brazos. Militancia es el amor a una causa y el abrazar esa causa para siempre. Y yo creo que en ellas vemos también reflejada la militancia, pero la banderada de esa militancia, la que nos enseña, la que nos conduce, la que nos mostró el camino fue Eva Perón, pero hoy lo seguimos con nuestra presidenta Cristina. Pensar hace poco más de seis décadas en que las mujeres ni siquiera podíamos votar. Pensar que hoy íbamos a tener una mujer presidenta que iba a poder plasmar en la acción política concreta ese pensamiento de Eva, de protección de los más humildes, de los más desprotegidos, de que la educación es lo que nos libera. En ese momento era impensable y hoy es una realidad. Por eso para nosotros no es pasado, es evocar a Eva con una mirada muy fuerte puesta en el presente.